¡Otra vez! ¡Otra vezita más! ¡Kamba Kuyashka, Kamba Yekishka! ¡Rebel de Rurito! ¡En esta vez! ¡Para cantar! ¡Para decir todas las verdades! ¡A mi amor! ¡Maira Mayrita! ¡Escúchame! Y con esta canción Quiero llegar a saludar A todos mis fanas Mis juntas Enamorados de la vida ¡Uhú! ¡Kuyashka Mayrita! ¡Yakishka Cicita! ¡Asiridabuami! ¡Puyaridabuami! ¡Kuyashka Mayrita! ¡Yakishka Cicita! ¡Asiridabuami! ¡Puyaridabuami! ¡Kantami Kuyani! ¡Kantami Jaquini! ¡Tukishungi Tuwa! ¡Tukiyu Yaigwampis! ¡Kantami Kuyani! ¡Kantami Jaquini! ¡Tukishungi Tuwa! ¡Tukiyu Yaigwampis! ¡O que diga o no que diga! ¡Siempre estoy contigo mi amor! ¡Te amo, te quiero! ¡Kantami Jaquishka Cicita! 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 ¡Kantami Jaquishka Cicita!